Si la secadora no calienta, tienes que comprobar el termostato de alto límite. El termostato de alto límite, se utiliza como un dispositivo de seguridad. El trabajo de este termostato, es abrir, el circuito del elemento calentador. Si el termostato de operación, no abre el circuito a los 155 grados Fahrenheit, este termostato está configurado, para abrir el circuito del elemento calentador, cuando la temperatura en el elemento calentador, sobrepasa 250 grados Fahrenheit. Si este termostato se quema, el elemento calentador no calentará, para secar la ropa. Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared. Remueva la tapa protectora del bloque de terminales. Remuévale los tornillos al panel posterior, y remueva, el panel posterior. El termostato de alto límite, está en la parte izquierda afuera del elemento calentador. Para comprobarlo haga lo siguiente. Ponga su multímetro en la escala más baja, para leer ohmios. Ponga las puntas de prueba, tocando una con la otra, para comprobar que el multímetro esté funcionando bien. Si el multímetro, lee cerca de 0 ohmios, el multímetro está listo. Para comprobar continuidad, este alambre puede ser anaranjado. O blanco con una línea negra. En esta secadora, es blanco con una línea negra. Remueva este alambre rojo. Y remueva, este alambre sea anaranjado. O blanco con una línea negra. Tome una lectura entre este terminal. Y este otro terminal. La lectura debe ser cerca de 0 ohmios. Si la lectura es infinita, el termostato está quemado, y lo tienes que reemplazar. Ahora vamos a usar un probador de continuidad sencillo como este. Compruebe que el probador esté trabajando. Cuando juntas la punta y la pinza de cocodrilo del probador, la bombilla debe de encenderse. Conéctele la pinza de cocodrilo del probador de continuidad en este terminal. Y con la punta de probador, toque este terminal. Si la bombilla se enciende, el termostato tiene continuidad, y está bueno. Si la bombilla no se enciende, el termostato está quemado, y lo tienes que reemplazar. Así es como se reemplaza el termostato. Desconectele los alambres al termostato. Remueva el termostato quemado. Ponga el termostato nuevo en su sitio. Conéctele los dos alambres. Instálele el panel posterior. Y la tapa protectora del bloque de terminales. Conecte la secadora en el tomacorriente en la pared. Ponga el temporizador en un ciclo de secado. Y encienda la secadora. Abra la puerta de la secadora. Y presione y mantenga presionada la palanca del interruptor de la puerta con una mano. Y con la otra mano empuje el interruptor de arranque. Si usted ve un resplandor anaranjado en esta área. El termostato del límite alto dañado. Era la razón por la cual la secadora no calentaba. Haga clic aquí para visitar mi página web para ver más videos gratis. Y haga clic aquí para suscribirse a mi canal. Val. 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 Gracias.